Que te pedí, que no fuera leal, comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor, como mi amor. Que no te di, que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme, la luz para ti, no pudo ser, no pudo ser. De estrellas y el sol, no soy un dios, así, yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide, lo que yo pueda darte, no me importa entregarte, a ti, a ti sin condición. Pero que te pedí, tú lo puedes algo decir, que supieras que no hay en la vida otro amor, como mi amor. Te di partir, ayer por esta puerta, te dije adiós, con pena en mi alma muerta. Y tú, tú escucha bien, si vuelves a mi puerta, y yo no te abriré. ¿Para qué? 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 Si vuelves tú, si vuelves tú, me tienes que llorar, me tienes que adorar. ¡Gracias!